de la ciudad de México. Tenemos lo que es el soca que está sonando muchísimo ahorita y bueno todo eso lo fusionamos siempre y cuando con las letras románticas porque o sea hay género, hay ese mismo género que se está fusionando ahorita pero es con lo que nosotros estamos en contra que es con la ofensa de la mujer y eso de verdad que nosotros surgió el reggaetón y nosotros no, pues más que todo lo que es romántico, pues los géneros urbanos pero románticos. Y otra cosa que mucha gente también nos confunde con que somos reggaetoneros. Ok. Exacto, nosotros trabajamos con ritmos que la gente confunde con el reggaetón, pero más no son reggaetones, son ritmos tropicales, urbanos, fusionados con el género urbano. Bueno señores, ya saben con que están trabajando, de hecho por ahí tienen, ustedes me dijeron que sus presentaciones son explosivas, son espectaculares, con coreografías, con todo, Chester y Cody vienen con todo, así que háblenme de esas presentaciones y como son, como son, yo creo que me hablen como son con esas chicas, como se comportan en tarima porque estos chicos son tremendos, son tremendos. No, bueno en tarima sí nos destacamos en lo que es la diferencia, nosotros igual estudiamos, otros artistas tratamos de no hacer lo mismo, entonces le ponemos un poquito de humor, le ponemos un segmento romántico, le ponemos un segmento de animación, de baile, o sea, no se van a aburrir pues con nosotros en tarima, de verdad que no. Bueno, espero que sigan así chicos, porque la verdad que me encanta, me encanta que sean así tan emotivos, dentro del escenario, porque eso sí que ustedes ahí, no, mi amor, eso no va, lo va es el baile, la emoción. Si visitan nuestra página, pues ahí tenemos unos videitos montados también. ¿En serio? Ajá, ¿dónde están en YouTube? ¿En YouTube o en Facebook? No, en YouTube. En el Facebook. Bueno, en YouTube también tenemos uno, dos de todos videitos en YouTube también, Chester y Cody lo pueden buscar y ahí van a ver. ¿Coby con K? Cody con K y Chester. Y Diego. Chester con S. Ok, por aquí llegaron unas preguntas, ¿verdad? De las chicas, del público, de las fans que me escriben por ahí como en nuestras redes sociales y están pendientes de las personas que, bueno, de los artistas que van a estar aquí en contacto, ¿no? Entonces, bueno, por aquí hay 10 preguntas. Yo se les he hecho una de 10. Las mejores. Así que escojan, escojan. Del 1 al 10, ¿qué quieren? No hayas con el 10, número 5. Número 5. Uy, está padre. Ajá. ¿Qué piensas de las personas que según se enamoran llevándose más de 15 años de diferencia? Para eso es para los dos, ¿oyeron? Es increíble, compañera. Para los dos, no, es que no, para los dos. ¿Qué piensas de las personas que se llegan con más de 15 años de diferencia de edad? Bueno, el amor no tiene edad, el amor, siempre y cuando sea puro y sincero, no tiene edad. Es más, yo escucho a muchas parejas que hay hasta más, hasta 25 años de diferencia. ¿En serio? Sí, yo no tengo nada de eso en contra. Claro, yo no lo haría. ¿Tú no lo harías? Yo no lo haría. Ok. Yo tampoco. Una diferencia mínima, sí, que tiene 4 años, algo así, pero ya 15 años, imagínate. ¿Y no estarías con alguien mayor que tú? Sí, pero no tan mayor. No tan mayor, y claro, por supuesto, pues, uno es igual, ¿verdad? Imagínate. ¿Y Chester? No, igual. Y se quedó calladito, él dijo 5, y se quedó callado pues. No, no, yo también, pues, el amor, yo creo que no tiene edad, incluso yo tengo amistades. Ok. Que tiene su pareja muchísimo, claro, no, 15 años, pero así, 9 años, y bueno, y son muy felices, y eso se respeta. Ok. ¿Y tú lo harías también o no? No sé. Él sí, él sí, él sí. No, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Kobe, Kobe. Menos el 5. El número 7. 7, porque si se los pongo en orden, entonces después dicen, no, esa es culpa tuya. Sí, sí, no, el 7 va a ver que nos depara el destino. ¿Qué tipo de músico o canción te pone a bailar de inmediato? Obviamente que es 5. Que es muy movido. Que es muy movido. La soca. La soca, te pone a bailar de 1. Sí, eso es rápido, eso es, tú la escucho y de una vez. No baila, claro, eso. ¿Y para Chester? Yo diría que el tambor. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, yo también. Yo me imaginaba. Yo también tengo un grupo de tambor, ¿oíste? ¿En serio? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama, bueno, ya ahorita no estoy trabajando con eso, pero sí lo tuve ya más o menos como siete años con esa agrupación. Muchísimo. Con mi hermano, se llamaba Obatalá. Y inclusive uno de los fundadores del grupo fue Panky, Panky, de la agrupación. Panky, de Adición. De Adición. ¿En serio? Sí, uno de los percusionistas de Adición fue que el fútbol... ¿Saludos a Adición? Sí, un saludo al pan a Panky también. Panky. ¿Dónde me lo sacó de su... eso fue, ok, Chester? Panky. Número tres. Número tres. Entonces, ¿cuándo te das cuenta que una persona es envidiosa? Pregunta seria. Sí, padre. ¿Cuándo te das cuenta que esa persona es envidiosa? Bueno, yo tengo un imán para ese tipo de gente. Sí. Aquí, bueno, pero... ¿Pero cómo te das cuenta que esa persona es así envidiosa y que no está feliz con tus triunfos, con tus éxitos? Bueno, por las... ¿Qué se le nota? Bueno, más que todo por las críticas. Bueno, por lo menos yo salgo de un evento, así sea, de modelaje y todo el mundo felicitándome y todo ese estado... ¿Qué? ¿Este también modelo? ¿Este también modelo? Sí, yo también soy modelo. Y un colega, puede ser un colega también. Ok. Y todo el mundo felicitándome, te la comiste mi pana y él, o sea, sale un colega, ¿no? A mí no me pareció... Siempre sale uno a chocar el carro. No, tal... Nada que ver. Tal broma. Y yo, bueno, no importa, las críticas malas o buenas son constructivas a la final. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo te das cuenta que esta persona no está feliz por tu situación? Bueno, yo esa parte sí un poquito más... más tapada. O sea, como yo no ando pendiente de lo que hacen los demás, yo tampoco... o sea, mucha gente, si las personas llegan bien, me dicen, mira, que echamos pendientes que es como raro contigo, que tiene como ciertas cosas, pero yo no me doy más la vida, pues sí, él tiene envidia y triste por él. ¡La envidia me fortalece! Señores, ¿quedan más chances? ¿Hay más chances? ¿No? Bueno, al regreso, una pregunta más o dos, ¿verdad? Para los chicos de Chester y Coby, aquí en Contacto por Base y Televisión, Canal Pantil. Ustedes no se muevan, ya venimos con las preguntas.